¡Suscríbete! La Ferrari, yo tengo entendido que vos se las compraste a dos empresas, una Clorex y otras banquis Sociedad Anónima. Bueno, te digo lo que yo tengo. Sin problemas judiciales. La Ferrari que se le compró a Clorex, la compré en comisión. ¿En comisión? ¿Qué significa en comisión? Yo compro para alguien. Alguien. O sea, ¿lo compraste en nombre para otra persona? Lo compré para alguien. ¿Y por qué lo usabas vos? Yo fui con el dinero, ¿sí? En efectivo. Sí. ¿Y quién te dio esa guita? La persona que compré en comisión. ¿Y vos la usaste? ¿Quién es? Pero está bien, ¿pero quién es la persona? Bueno, si son todos tan periodistas, vayan a informar el... Pero soy periodista, estoy preguntando a vos directamente. No, no, pero es que por eso hay una persona que ahora se le va a tener que dar determinadas explicaciones. Pero Leo, una cosa. Sí, sí. Si vos compraste en comisión, ¿por qué la usabas vos? ¿Por qué te mostraste vos con el vehículo? ¿No se acuerdan que yo supuestamente, con la calidad o con los beneficios que me daba mi relación con una modelo, yo podía exponer cosas para vender? ¿Vos querés decir que lo hiciste? ¿No se iba a armar una sociedad de renta de autos importados de lujo, dicho por quien lo iba a hacer? ¿Y no decía que le convenía a una persona como yo con acceso a determinados eventos sociales? Perdón, lo que estás queriendo decir es que estabas promocionando una marca de coche para armar una cadena comercial. No, un vehículo, no una marca de coche. Estabas promocionando un vehículo. Sí, yo me acuerdo de eso que iban a armar... Y no lo dije yo eso, ¿eh? Andá sobre los archivos. Hay un acta de directorio de una sociedad que dice eso. No sé quién es la persona. ¿Pero quién es la persona? No lo voy a decir. Pero si no lo decís... Bueno, investiguelo, ahora ya que son... Lo estoy investigando. Bueno, ahora... Vos sos el que lo fuiste a comprar, ¿a quién querés que le pregunte? No, yo lo que te estoy diciendo es... ¿Lo tengo que preguntar a vos? Vamos por parte... Yo te voy a explicar porque ese tema puntual es uno de los errores de los grandes periodistas que tiene el señor Nalán. Pero yo te estoy diciendo que esto, además, figura también en lo que yo tengo acá de la FIC que te estaban investigando. Ellos se preguntaban como vos, que dice acá... ¿Un favor? ¿Dónde dice eso? Pará, yo te voy a contar algo. La FIC, Regional La Plata. ¿De dónde... ¿De qué notas esto? No, no, eso es de la FIC, te estoy hablando. La FIC denunció un tribunal a marido de Yerinec. Acá dice... ¿Eso es fuente de la FIC? Es la UFI número 7. ¿Eso es fuente de la FIC o eso no es...? Fuente de la FIC. Fuente de la FIC, listo. Sí, sí, sí. ¿Sabés que es eso mismo? Yo fui a la fuente que es la FIC. Habla de que tu único ingreso mensual era 6.300 pesos como empleado de la empresa Real Estate Investment Fiduciario, cuyo presidente es Carlos Molinari. Esta firma se ocupa Carlos Molinari, que es el hijo del que no fue candidato con Mario Ishi, ¿puede ser? ¿O estoy equivocado? Es el que fue candidato. Fue candidato, ahí está, ahí está. Acá, te digo lo que dice la FIC, ¿ve? Tiene un patrimonio... Bueno, dice que... ¿Vos compraste la Ferrari por él? Déjame terminar esto. Ah, mira, ahí dijo que sí. Fue Carlos Molinari. Perfecto. ¿Y qué querían hacer con eso? Una empresa... De renta de auto. De lujo. De Miami, lo que se hace en Miami. Sí, sí, ya sé. O sea, Carlos Molinari fue el que te mandó comprar ese auto. Bueno, era un negocio... La guitarra de él. Era un negocio... Sí, una guitarra declarada. No, también yo... O sea, el origen es ilícito.